La mayoría de los niños saharaui ya han llegado, tan solo faltan dos pequeños que viajarán la próxima semana. Tendrán por delante dos meses de vacaciones alejados de las altas temperaturas de los campamentos de refugiados de Tinduf, donde se alcanzan los 50 grados. Aquí tendrán la oportunidad de disfrutar de una vida digna, que incluye reconocimientos médicos y todo el cariño de sus familias de acogida. Lo principal que vienen aquí es para que tengan otro tipo de alimentación, porque allí son las legumbres, el arroz y poco más. Y aquí comen pescado, comen otro tipo de alimentos que allí no escasean bastante, como la verdura y tal. Y luego se aprovecha para hacer revisiones médicas, les hacen una analítica completa por si tienen algún problema, revisiones oculistas de ojos y tal, y luego una serie de actividades que hacemos en conjunto para que los niños se puedan ver de vez en cuando. Los 24 niños saharauis con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años regresarán a sus casas a finales del mes de agosto, pensando seguro en su regreso el próximo año.